Bueno, escribiendo. Estamos en Medellín, 3 de septiembre del año 2019. ¿Qué paisaje te gusta? La playa, con el mar así turquesa, me encanta. Pues yo voy a decir, lo voy a encontrar, turquesa, porque está muy escaso. Está lleno ya de plástico, está lleno de botellas, lleno de bolsas. Voy a ver qué logro encontrar. Bueno, o también puede ser así como, no sé, como un bosque con hadas. ¿Un bosque con hadas? Yo le pongo un par de gallinazos grandes, es lo único que uno encuentra en los bosques. No, porque igual las hadas también hacen parte de la imaginación de uno, ¿no? Entonces uno se imagina. Y entre más bonito sea, pues como que más le inspira a uno eso. Nombre de papá. Ricardo Sánchez Torres. ¿Está vivo? Sí, señor. Ricardo, el mero nombre. ¿Mamá? Consuelo Acosta. ¿Ustedes qué son? Mamá e hija. O sea que tú eres Consuelo. Vio, yo soy como telépatra. Soy como adivino. Saqué la lista. Voy, voy a empezar. Bueno, yo tuve una niñez muy difícil, una niñez bastante triste, por soledad, por el trabajo de mi mamá. O sea, ¿están separados? Estuvimos. ¿Pero tu papá, eh? Sí, mi papá y mi mamá. Yo no vivo con mi papá. Nunca he vivido con él. Ah, ¿nunca? Nunca. Ah, no, usted no tiene papá. Usted tiene mamá. Exacto. Mántico. Nunca viví con él. O sea, él es un espermatozoide. Sí, podría decirse que sí. Sí, solo sirve para eso. No vuelva a decir que es su papá. Papá es el que lo cuida, el que está presente, el que lo lleva al colegio, el que le pregunta qué necesita. ¿Usted qué está sintiendo? Venga, vamos a la farmacia. Pero el otro no. Digamos que sería papá biológico nomás. ¿No? Podría ser. No, no. Pongamos el espermatozoide biológico. El espermatozoide biológico. Pero es que ese nombre de papá le queda muy grande. Triste por soledad. Sí. Mis padres. No viví con mi padre. No viví con el Señor. Con el espermatozoide. Tosoide. Ricardo. Mi mamá fue papá y mamá. Y se va. Sí, señor. Viví durante varios años con mi abuela. Creo que crecí con ella. Ella fue prácticamente mi mamá quien me crió. Sí, yo. Porque mi mamá trabajaba, entonces me dejaba con mi abuelita. ¿Cómo llama la abuela? Ana Beatriz. ¿Ya murió? No. ¿Por qué mi mamá trabajaba? ¿En qué trabajabas? En Colucio. Sufrí mucho rechazo familiar de absolutamente toda mi familia materna. Absolutamente toda. Ahora verificamos si sí. Sí. Porque absoluta. Siento. O de pronto yo sentía ese rechazo de parte de todos ellos, excepto de mi mamá y de mi abuelita. Pero de mis tíos y de mis primos, sí. Siento y creo tal vez, porque yo era como la menor y mi abuela desbordó como más... Sin afecto. Afecto hacia mí. O de pronto ellos pensaban que yo me iba a robar el cariño o la plata de ella, no sé. Eso era como lo que yo sentía y también porque me... De pronto mi mamá me hacía sentir eso, me hacía saber eso de pequeña. Que yo era como... Que me iba a convertir en la consentida de mi abuela y entonces los otros empezaban a hacerme pues el mal. Pero son conclusiones que tú estás sacando. Sí. Pero ahora, esto es un hospital. Ok. Y estos son los pasillos del hospital y estas son las habitaciones. Y yo que fui de visita a ese hospital a visitar a un amigo, me doy cuenta de que las enfermeras y los médicos entran con más frecuencia a esta habitación. Y pues ¿quién estará ahí tan importante? Porque las enfermeras y los médicos no le prestan atención del igual al resto de pacientes. Yo me voy a quejar. Y cuando me fui a quejar me dijeron, señor, usted está equivocado. No es que tengan preferencias por este paciente. Lo que pasa es que este paciente en este momento está más delicado de salud, necesita más cuidados. Ok. Y por eso las enfermeras entran varias veces en el día de esa habitación. Ok. Aquí es igual. No se puede comparar usted con los primos que tienen papá, que tienen mamá, que tienen un hogar. Sí. ¿O sí? ¿Me puede comparar? Es diferente. Es distinto. Cuatro. Bueno, siento como mucha rabia en contra de mi mamá porque tomo decisiones tal vez egoístas. Ella dice que fue pensando en mi bien, pero yo siento que fue egoísta el llevarme a vivir al barrio en donde vivía mi abuelita porque era un barrio feo, era un barrio en el que solamente se movían obreros y sentía que pronto al ser yo una niña, de pronto lo analizo hoy yo de grande, no fue conveniente que yo creciera en un ambiente así o me desarrollara y me volviera señorita en un ambiente así, cuando yo llegaba al colegio, que le decían a uno cosas a veces y lo miraban a uno pues como de manera morfosa y el ambiente era muy feo. Listo. Mire esa flor. Es una flor de loto. Observe que las raíces de esa flor están en el lodo, en el fango, porque esa flor, como usted puede ver, crece en los estanques, en las lagunas y si usted mira las raíces de esa flor de loto están en la tierra oscura, en la tierra sucia, en el lodo. Esa flor, como pudo, observe, se mantiene a flote en la superficie del estanque, no se hunde y en medio de esas hojas verdes, que usted ve que son como redondas, brota hacia arriba un tallo, mire, y en el extremo del tallo la flor de loto, pura, diáfana. Está demostrando que aunque las raíces o los orígenes estén en la dura y tierra sucia, si uno se lo propone puede llegar a ser una flor de loto. Ahora mire esa rosa, mírela. Observe la tierra dura, igual, sucia. Como pudo la plantica logró salir, fue creciendo y a lo largo del tallo observe que tiene espinas. Espinas, mire qué niña es la de esa planta. Pero observe que allí ya crecieron hojas. Y ahora, en medio de las hojas, observe ese capullo, ve esa flor, esa rosa, hermosa, pura, aromática. Está demostrando que en que el origen sea ese, si uno se lo propone puede ser una rosa. ¿Cuántos hay que nacen al contrario? Sí. Estas plantas son nuevas. Las que había, si usted mira los videos anteriores, ya las tiré a la basura, las cambié. ¿Por qué las cambié? Porque a pesar de que tenían buena tierra, yo les ponía abono. Mis colegas, cuando yo viajaba, le echaban suficiente agua. Digo suficiente, porque después vimos que esa fue la falla. Le echamos más agua en la cuenta. Y se dañaron. O sea, le poníamos todos los cuidados y se dañaron. Pues está, están recién compradas, tienen dos semanas. Y me dijeron allí en el vivero, señor, no le eche tanta agua. ¿Por qué, señor? La tierra más seca. Entonces, hay personas que son hijos de papi. Las mejores familias. Y va usted a ver drogadictos, mafiosos. Pues me decía ella misma. Ella me lo decía a mí. Solo que tal vez como el ambiente físico no me agradaba. Era como oscuro, como no sé, ¿no? Y de pronto que no tuvo, digamos, como personas de su edad para socializar en ese momento, sino que estuvo como aislada. Muy sola. O sea, era del colegio a la casa y de la casa al colegio. Y de pronto lo único era en el colegio. Pero no, o sea, como que llevarme allá impidió muchas cosas. O sea, de pronto, no sé, hacer otras cosas que hacen los niños. De pronto socializar, de pronto descubrir un hobby, una pasión, algo de eso. Y siento que en ese tiempo en que estuve allá, fue como tiempo perdido porque yo tenía mi casa. Perdido, no. O sea, siento que yo tenía mi casa bonita, en un sitio bonito. Nada se pierde en el universo. Entonces sentía eso. Mire, Steve Jobs, el inventor de muchos de estos aparatos, el creador de Apple. ¿Cómo fue la niñez de él? Que él mismo se lo diga cómo fue la niñez. Ya lo voy a encender. Ok. Su mamá biológica no lo quería tener. No lo abortó de milagro, pero lo regaló en el vientre. Y la oficina de adopción de Estados Unidos se lo dio a un obrero electricista, que ni siquiera era bachiller. Obrero. No era profesional. El que lo tuvo. Lógico, no le pudo pagar estudio a Steve Jobs. Pero hizo el esfuerzo, ese obrero, y se gastó los ahorros de toda su vida para enviar a su hijo adoptivo a la universidad. Le alcanzó para la matrícula. Ok. De ese semestre. Pero no le alcanzó para darle plata a su hijo para que comiera en la universidad. Por lo tanto, su hijo no podía ir a la cafetería a comprar una hamburguesa, una gaseosa. No podía, no tenía. Entonces, ¿qué hacía? La universidad recogía envases de Coca-Cola, de la manga, del pasto, de las botellas que tiraban los hijos de papi de su universidad. Y las botellas le daban un centavo de dólar, cinco centavos de dólar por cada botella. Y con eso comía. Pero los domingos, como la universidad estaba cerrada, se iba caminando más de diez kilómetros hasta un templo Hare Krishna, que daban comida gratis. Entonces, él, los domingos, como la universidad no podía recoger botellas, caminaba diez kilómetros. Se comía ese plato de comida que le regalaban y se venía caminando para su casa otros diez kilómetros. Así fue su niñez. Míralo. Él mismo contando. O sea que sí, está bien, vivió esa niñez. Pero tome lo positivo que esa niñez le dejó para afrontar la vida. O sea, no lo tome como pretexto de queja, sino como motivo de ya estoy donde estoy, logré salir de ahí. Tengo una buena cadena de oro, tengo una buena camisa blanca, cuando otros que vienen allá la tienen sucia. En fin, cantidad de cosas por el estilo. Tengo buenas gafas, cuando otros no la han podido comprar. Entonces miremos a Steve Jobs. Lo invitaron a dar el discurso de despedida de los estudiantes graduados de una universidad. Universidad Stanford. Lo invitaron. Vea, usted es el inventor de Apple. Venga, dé el discurso. Y empiece el discurso, que él lo va a saber. Yo no soy graduado. Yo solo soy bachiller. Esta es la primera vez en mi vida que estoy en una graduación. Y resulta que los que están graduando estudiaron con los computadores inventados por él. Increíble. Qué mejor grado. Mire cómo empieza el discurso. Y les cuenta su vida. Les cuenta su niñez. Eso está aquí. Ok. Presidente Speaker, Steve Jobs. Gracias. Esta es la primera vez que está en una graduación. Esta es la primera vez que está en una graduación. Ahí le va a contar mi historia de su vida. Él dijo tres. La primera, te la conté. Su mamá no lo quiso. Lo regaló. La segunda. Crea su empresa. Un inteligente. Con un amigo. A los diez años la empresa está ya muy grande. Y ya por obligación del gobierno de Estados Unidos tiene que tener junta directiva. Y cometió el error, él lo dice ahí, de nombrar un fulano que trabaja en la pexicola. Como vicepresidente de la compañía. Como presidente, director de la compañía de Apple. Error que cometí. ¿Por qué? Porque ese señor llegó a gerenciar. Estaba gerenciando en la pexicola. Pues viene a gerenciar Apple. En el escritorio, subiendo los pies en el escritorio. Y en cómo dando órdenes. Y resulta que este fulano creó la empresa desde cero. Él mismo sudándola. Corriendo para acá, corriendo para acá, apagando incendios. Y este llegó para dirigir los bomberos. Entonces al año ya no se entendían. Como no se entendían, la junta directiva que ya estaba, necesitaba resolver el problema. Y cómo resolver el problema con dos personas no se entienden. Echando a una de las dos. ¿Sabía a quién echaron? A este Jópez. Y se quedó el otro. Se quedó el otro. Nada menos que al creador de la compañía le dicen, señor, ve aquí está su platica. Tome. La acabamos de echar de la puerta. Sucede con frecuencia. Casas ahí tiene para que cuente cosas. Y él dice, ahí en ese discurso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque me tocó arrancar otra vez de cero. Y ahí fue cuando hice los primeros estudios de animación digital en el mundo. Y hice la película Toy Story. Que es la de un vaquerito con unos muñequitos. Esa la Isuel. Primera película digitalizada. En el mundo. Si no hubiera sido que me echaran de Apple, eso no existiría. Yo hice los estudios de animación Pixar. Que ahora le hace todas las películas a Disney. Y a los diez años de haber perdido su empresa. La junta directiva que había ya en ese momento, porque ya era otra distinta. Viendo que Apple iba para abajo, se le fue la cabeza, se le fue el genio. Y que la empresa de Steve Sia para arriba, le dijeron, señor, señor Jobs, esta empresa para usted tiene un valor sentimental. Usted la fundó. Recupérela. Juntemos las dos. Juntemos la suya y juntemos esta. Y él, que ya tenía una empresa de computadores nueva que llama Nest, y tenía Pixar, él dijo, está bien. Nest, está bien, pero con una condición. Una condición. Yo paso a ser el gerente de la empresa. Si me interesa, sí. Sí, si no, no. No me interesa. Y tuvieron que acasar la cabeza y decirle que sí. ¿Y el que se había quedado? El que se había quedado ya no estaba. Ya habían pasado diez años. Ya habían pasado diez años. ¿No había quebrado la empresa? Ya iba la empresa en quiebra. Pues recuperó Apple. Y ahí es cuando más hay que inventar. Ahí es cuando saqué el iPhone, saca la tablet, saca las otras cosas. Entonces ya van dos historias. Pero ahora va a contar la tercera. Se hace un examen médico y el doctor le dice, señor Jobs, le tengo noticia. Arregle sus cosas. Váyase para su casa, esté con su familia. Usted tiene cáncer. Y dice, fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me dieran que tengo cáncer. Y ya murió, murió de cáncer. Porque eso me hizo revaluar la vida distinto. Darme cuenta que es importante y que no. Y ahí es cuando más se dedica a trabajar y al mismo tiempo hizo otra cosa. Le dijo a su empleado de confianza, a Tim. Le dijo, Tim, yo me voy, porque yo me muero. Pero usted queda director de la empresa. Yo lo nombro el de ya. Y lo nombro el de ya. Para que ninguna junta directiva lo nombrara. Yo soy el presidente, yo lo nombro. Usted va a dirigir a por. Y eso lo hizo. Y ya se murió. Entonces, él sacaba lo positivo de lo que otros decían que era negativo. Bueno, ¿y a quién más se echaron de la empresa? Miren vosotros que echaron de la empresa. ¿Usted sabe quién es el señor Toyota? Sí. ¿Quién? El de los carros, el que inventó los carros. Sí, yo más o menos sé algo de la historia. ¿Es coreano o es asiático? ¿Japonés? ¿Japonés? Lo echaron de su propia compañía. ¿También? También. Pero él no fabricaba carros. Él era carpintero, ayudante de una carpintería. Ayudante de la carpintería del papá. Y él se puso a diseñar y a hacer telares de madera. El telar. Y logró fabricar el primer telar motorizado en Japón. No existían. Él lo inventó. Y lógico, ya les resultaron personas que dijeron, Toyota, hagamos de su propia compañía. Un telar motorizado que se mueve solo. Cuando antes tenía que manejarlo con el pie y con las manos. Hagamos de su propia compañía. Hicieron la fábrica. Y cuando ya la fábrica estaba funcionando, a los 20 años de estar funcionando, le dijeron, Toyota, ¿sabe qué? Aquí está su participación también. Ya la junta directiva decidió que la vamos a echar a usted. Y lo echaron. Pero, ¿sabe qué? Se fue para Nueva York. Triste. Me echaron de mi empresa. Perdí 20 años de trabajo, los planos, las máquinas, todo eso. Que él había patentado eso que va a nombre de la compañía. No de él. Se va para Nueva York. Y ve que por acá, por las esquinas y por las calles, van unos carritos negros moviéndose y dan las vueltas en las esquinas. Lo estaba haciendo Ford. Guau, yo soy capaz de hacer eso en Japón. Se devolvió para Japón. Primera fábrica de automóviles en Japón. Toyota. Si no hubiera sido porque lo echan de la fábrica de telares, yo estaría viniendo a trabajar aquí por toda la autopista en un telar, manejando un telar de madera. Pero, ¿cómo le echaron? Estoy manejando un automóvil Toyota, que es el mismo automóvil de esa marcha. Le abrieron una nueva puerta. Puedo reinventarse. Entonces, mire, no, este lego. Que también... Probablemente... Toyota. Historia viviente de Toyota. Toda la historia, algo. ¿Sí? Sí, la vi el año pasado en la universidad, no, pues nos pusieron... Internacional. Sí. El viaje empezó con un joven aprendiz de carpintero, Sakichi Toyoda. Listo. Pero... ¿Ya la había visto? Inventaría un mejor telar. Sí, la... Listo. ¿Qué está demostrando con eso? Que lo que otros creen que es adversidad, es oportunidad de cambio. Y saca un provecho. A ver, ¿lo le tiene más? Sí, tengo otra. Listo. Lego. Probablemente han visto uno de estos, un ladrillo Lego. ¿Se han preguntado cómo surgió? Igual. Ahí la lleva. Perfecto. Sigamos. Bueno, eso, por ese lado de... Bueno, también tengo... ¿Cómo llama la abuela? Ana Beatriz. Ana Beatriz, aquí está, ya lo vi. Como lo decía en el punto anterior, siento como mucha, mucha rabia también contra mi mamá, porque ella me agredía mucho cuando era pequeña. Ah, eso sí, ahí sí la vamos a regañar. Sí. Mi mamá. Mi mamá. Física y psicológicamente siempre las groserías más terribles. Sí. Y nunca me voy a olvidar que en una de esas cosas me dijo que yo era un aborto inmuto. Entonces creo que son cosas que tal vez yo he venido como repensando nuevamente a raíz de la depresión y la ansiedad en la que, pues, me encuentro por una enfermedad crónica que padezco. Listo. Seis. En el colegio, bueno, sí, era una experiencia muy extraña porque siempre las niñas, en el jardín también, tenían la costumbre de agredirme físicamente. Siempre eran las niñas mujeres. Y hoy en día, y bueno, ya también, sí, después de grande y eso, he tenido muy malas relaciones con las mujeres y con mis amigas mujeres. Entonces siento que es un patrón que he venido como... Sí, como repitiendo. Yo, por lo que te contaba inicialmente, por las decisiones de pronto mi mamá dejarme con mi abuela y estando cerca de mi familia materna, fui víctima de dos intentos de abuso sexual. Intentos. 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 Yo he intentado ganarme la lotería y no me la he ganado. Ok. Intentarlo es lo mismo que hacer. Yo intenté tirarme la piscina y no me tiré. De pronto el manoseo ya viene siendo como casi una opción, ¿no? Porque si había... Tocaba o manoseo, porque es que el otro suena muy raro. Sí, sí, como es que uno no sabe pronto cómo expresar, pero es como más o menos la idea. Porque dos de mis primos me intentaron, sí, es que no puedo decir... Coger, manosear, tocar, mirar. Y eran personas que yo las consideraba como mis hermanos, como mi compañera. Usted no va a la niña. La niña. Porque fue a la niña la que manosearon, no fue a usted. Ok. Usted ya no se deja manosear. No. Ya les da más. Yo pongo primitos porque eran unos niños también. No. Ya eran más grandes. No, ya. ¿Cuántos más grandes? ¿Cuántos años tenía el más grande? En Nueva York, en ese momento. Pues es que esa otra historia la superó yo, que acabó hace como un año. A ver que usted la tiene más. El mayor tiene como 16 años. Sí, porque tiene 16. Como 16. 16. 15. Como más o menos el año. 15. Y ella tenía 7 o 8 años. Entonces a 15 le tengo que restar 5. A ver, ¿por qué 5? La tercera parte que corresponde al tiempo que ese jovencito estuvo durmiendo. Porque el duerme hecho era diario. Ese tiempo lo podemos contar como tiempo de conciencia. Son 5. Quedan 10. A 10 le tengo que restar 2 cuando era bebé. Aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan 8. A 8 le tengo que restar 2 de jardín, infantil, preescolar, preparación para la primaria. Que tampoco hacía lo que le daba la gana en un muchachito. Quedan 6. O sea, un muchachito de 6 años de conciencia. Ok. Entonces, no, esto es lógico, sino de conciencia. No de conciencia. Mi niña es donde mis primos intentaron. Sí. Y eso sí no lo he podido como olvidar y me gustaría. No es que no lo va a olvidar. Ni con esto lo va a olvidar. Y que el otro tenía más. El otro tenía más. No voy a como superar. Sí. Porque ya lo veía como sus hermanitos. Que lo que a usted le afecta no es el recuerdo. Es la emoción que usted le dijo, que usted vinculó con el recuerdo. Es lo que vamos a desvincular ahora. Ok. Pero el recuerdo no. Y el otro sí, ya era mayor. ¿Quién? Jonathan. No, porque Jonathan es menor. No, por eso fue Pablo cuando fue la primera. Pero él es el mayor. Es que yo ya estaba así. Pues en... A ver, concentrémonos en usted. Que es usted la que yo voy a ayudar a atender ahora. Ocho. Bueno, desde pequeña siempre me he aislado y me costaba ser amigos. Y hoy en día me sucede lo mismo. O sea, era como muy aislada, como a social. Se puede decir de alguna manera. Ya cuando empecé a crecer, empecé como a fluir un poquito más en la universidad y todo. Y más con la carrera que yo estudié. Pero entonces se me vino esta enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Que tengo síndrome de olipoliquístico, hiperandrogenismo. A ver, qué nombres tan bonitos. Así le voy. Síndrome. Síndrome. Muy bonito. Ah, es que lo que me explicaba la doctora es que una mujer puede tener ovarios poliquísticos. Yo no tengo los ovarios poliquísticos. Tengo el síndrome que me genera unos síntomas. Entonces, esto es lo que ella me ha dado. Vea, esto es una botella. Esto es una botella de vidrio. Una botella de vidrio. Y yo puedo definir esta botella de vidrio como simplemente culo de botella. Punto. Pero otro ya más elegante. Dicen, no, ahí hay silicio alcaloide cristalizado transparente. Guau, silicio cristalizado transparente. Sí, es verdad. Cuando en realidad es arena. Oculo, botella a nivel popular. Entonces, si uno le pone nombres muy bonitos y se los cree. Sí, ok. O sea, que no lo tiene, sino que parece que lo tiene. Según los doctores, por los síntomas. No, porque usted sienta. ¿Usted qué siente? Yo siento que no lo tengo y que son las emociones las que me estropean o que hacen aflorar esos síntomas físicos en mí. Dígame los síntomas. Los nombres que le pusieron los médicos son las etiquetas, que esas no me interesan. Entonces, no quiero volver a tener acné. No quiero volver a tener acné. No, mentico, 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 mentico. Eso lo siento. Está ocurriendo mucho, usted está ocurriendo mucho. ¿Cómo estabas preguntando? Devolvámonos, devolvámonos. Sí, sí, sí. Vamos al tal síndrome otra vez, pero ya con su terminología, ¿qué usted siente? Bueno, lo que te decía es que me aislaba mucho y me costaba socializar y hoy en día me está costando mucho. A las personas tímidas les ocurre eso. Entonces, no quiero ser. Tímides. Entonces, asociamos a ese mismo, de pronto que me he vuelto como que me sonrojo muy fácil ante cuando una persona se dirige a mí. O cuando tengo que dirigirme a la persona o no. En el sonrojo, listo. Sí, o sea, me da pavor socializar con las personas hoy en día más que nunca. Pavor socializar con las personas. Exacto. Y ya, entonces sería para lo del tema físico. Las teques de fálico. Sí, ya, ya, ya. Entonces, es decir, vendrían siendo los... Bueno, yo vengo sufriendo de esa enfermedad que te digo. ¿Cuál enfermedad? Bueno, eso. El acné. Eso es una enfermedad. Bueno, que no quiero volverla a tener. ¿Y es que tiene? Porque estoy medicada. La mami se me queda callada. Porque no la sacamos. Es que como estoy medicada, ya llevo cinco años medicada, digamos que estoy buscando una solución para poderlos dejar porque me están generando más daños en mi cuerpo. Entonces, si los dejo, probablemente van a venir el efecto rebote que ya me ha pasado otras veces. Entonces, me veo... Pero si es que eso es natural y eso desaparece solito. Entonces, quisiera trabajar esa parte que... O sea, quiero dejar depender de esos medicamentos y trabajar esos síntomas desde mis emociones. Eso es todo. Por eso me digo, quiero aceptar el acné. Porque eso no es enfermedad. Eso es algo que pasa uno por la edad y eso desaparece. Yo tenía acné, mis hijos tenían acné y eso ya desapareció a todos. Sí, quiero que... Quiero aceptar que el acné es parte de mi proceso. Y... Creo que apenas voy en el acné. Sí. Del desarrollo... De mi cuerpo. Diez. Otro síntoma es el tema de la alopecia androgénica que me diagnosticaron. Qué nombres tan bonitos. Pues yo lo veo así. Para decirme que se me cae el pelo. Se me cae mucho el pelo. Ay, no, que no, no. A mí no me pongo nombres tan bonitos que no lo entiendo. Bueno, entonces... Se me caen algunos pelos. No quiero que se me caiga más. Me afecta muchísimo ese tema. Me da depresión. No acepto que se me caigan algunos pelos. No acepto. Ni que me salgan nés, ni que me salgan bellos gruesos así o... No tienen que aceptarse. Así te lo digo, sí. Pero no. Pero no. Porque no no. Es lo que tienen que aprender. Caigan algunos pelos. Porque le caen algunos tonos, ¿le caen? Sí, los del cabezo. Muchos. Demasiado. Once. Eso. Y bueno, el tema de la ansiedad me he vuelto muy ansiosa. Muy ansiosa. Muy agresiva. Eso sí es perjudicial. Eso sí. Muy agresiva. Me estreso con demasiada facilidad. Me estreso. Sí. Y me da pánico escénico. Eso ya me lo dijo ahora. Sí, lo que tengo que hacer es pasar a hablar ante el público. A mí me encanta. Yo puedo estar muy preparada y hice todo, pero cuando ya me he parado ya, me da... Sí, me bloqueo y me da... Incluso me intentó dar como un ataque de pánico. Intentó. No le dio. Sí, sí me dio. No le dio. Usted misma me dijo. Me intentó dar. Bueno, pues es que me tocó calmarme y... Entonces no le dio. El español es muy claro. No está menos. Y más para un periodista. Ok. Sudo mucho. Como de los nervios me pongo muy nerviosa. Cuando tengo que hacer ciertas cosas, una cita médica, encontrarme con un amigo, con una persona, me pongo demasiado nerviosa. Pues lo mismo es consecuencia de la misma timidez. Las migrañas constantes. Ah, eso sí. Las migrañas constantes. ¿En este momento la tiene? La tuve esta mañana. Entonces no es constante. Constante es algo que es permanente. Ok. Migrañas ocasionales. Bueno, ocasionales. El español es muy claro en los términos. Y según como uno hable, el cerebro se lo cree. Ok. Sí. Migrañas ocasionales. Me afectan mucho las críticas. Eso sí. Es consecuencia lo mismo. Y... Que no me acepta. Y últimamente me da como fobia a presentarme a entrevistas de trabajo. Me da miedo. Miedo a entrevistas de trabajo. Sí, miedo al trabajo porque tal vez siento que me van a juzgar o que no voy a poder hacerlo. Y porque no piensa distinto. Que me van a juzgar que sí va a poder hacerlo. Eso quiero. Uno puede pensar positiva o negativamente. Es gratis. A uno no lo obligan a pensar de una manera o de la otra. Es como dos equipos de fútbol. Usted puede vincularse al equipo ganador o al perdedor. Es como yo. Ahí me preguntan... ¿De qué equipo es usted hincha? Le voy a dar... Y le digo, le voy a dar pistas de cuál equipo soy hincha. Mi equipo nunca pierde. Lo máximo empata, pero nunca pierde. Aurelio, ¿qué equipo es ese? Yo soy hincha el que vaya ganando. Así de sencillo. Dígame, ¿cuál va ganando? Yo soy hincha de eso. Porque es que uno es libre de ser hincha el que le gana. Sí. Entonces aquí, miedo a entrevistas de trabajo. Sí. Miedo a las alturas. Aunque eso ya es secundario. Aquí hay cosas más importantes. Usted no va a subirse a limpiar los vidrios en un edificio muy alto. Me tiembla cuando pasa un puente peatonal. Un puente peatonal. Me tengo que coger la mía. Cuando pasa un puente. O sea, no me va a mí un avión, pero sí me va a mí un puente. Entonces pongamos miedo a los puentes peatonales. No, ella un puente para que pase un puente peatonal, don Aurelio. Y miedo a manejar. Miedo a los puentes peatonales. Pues el último, sí, como que anoté miedo a ser mamá. Me da pavor ser mamá en algún momento. De pronto, por lo que tú dices, que los médicos a uno le dicen tantas cosas que le crean y le empiezan a crear miedos a uno. Entonces como que me decían, no, es que como tú tienes esa enfermedad, no vas a poder ser mamá. Entonces yo decía, no, yo tengo que empezar a trabajar en eso, o sea, nada, para ese día poder estar bien y entregarle esas emociones positivas a mi hijo. Porque si yo quisiera ser mamá en este momento, pues no me parecería conveniente porque yo estoy como muy saturada de emociones ahí. Pero entonces ese miedo a ser mamá constante como que me ha tenido dándole vueltas ahí a la cabeza. Y ya, es un último punto acá. Que es, quiero sanar las emociones negativas que me han producido las relaciones sentimentales que he tenido. a lo largo de mi vida con ciertos personajes. Me gustaría como poder sanar esas emociones de ese pasado que tal vez no me dejan como... Malas relaciones con... Con mis parejas. Primero, no eran parejas. Porque si fueran parejas, no hubieran tenido ese problema. El español es muy claro. Dos cosas son parejas cuando están o a la misma altura, o del mismo grueso, el mismo color. Pero ustedes no entendían, por lo tanto no eran parejas. Eran muy disparejos. Bueno, con esas personas. Malas relaciones con... ¿Nombre y apellidos? Oscar Farfán. Casi que me la está el email y el whatsapp. Oscar, Oscar. Oscar, Oscar. Ay, si no puedo decir apellidos. Alejandro y Mate. Mi mamá quería hablar. Yo digo que cuando lo ve, quizás yo no quiero tener bebés. No sé si por imprudencia, no sé si por contar, porque mi parto fue un poquito traumático. Entonces alguien me contó, le decía, yo, después de lo que me pasó, dije, no, yo no te quiero tener más hijitas, porque, es decir, para mí fue un parto supremamente traumático también, porque yo ya la tuve como a mis añitos. Entonces de pronto, contando, y que fue muy duro, y yo creo que la afecté también, contándole que esa vaina fue muy berraca. Ahora la perdonamos. Entonces... Hay que perdonar. Yo le dije, no, chinas, yo casi me muero, me pasó esto, no sé. Y yo le decía a ella... Bueno, después cuenta la historia, porque estamos quemando tiempo. De tu verdad. Te lo necesitamos para la terapia. Pero vamos a comenzar. A la mami la sacamos, para que usted se decidiera más fácil. Yo me saldría para que ella sea como más. Pues yo tengo problema con ella. Ella es secretaria con ella. Que yo tengo problema con ella, y aquí me dice que... Bueno, pues yo le dije a ella que ya dejábamos ahí, que ya... Igual yo no tengo secretos con ella. Secretos no. Bueno, usted ha sido que se está bloqueando. Usted sale. Al dolor, yo le me hice... Lárguese, señora. ¿Va a ir al baño? Ya fui. Todas las bogotanas van al baño. Pero ya fui. Hacia las miradas. Cinco. La profesora blanca... Con un delantal blanco. En unas escaleras del colegio... Santo Tomás. Estábamos cuatro compañeros y yo, sentados. Ahí, sentados, hablando. Estaban jugando. Y los otros niños estaban jugando. Y yo estaba sola. Ahí con los otros niños. Y yo los miraba jugar. Porque ninguno se quería... Estar conmigo. Y yo estaba con ellos. Mirándolo. Dame el nombre de uno de los niños. No me acuerdo. Eran solo niños hombres. Y las niñas jugaban. Y yo estaba... Dame el nombre de una de las niñas. Lina. Quiero hablar con ella. Permitele a Lina que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres cambias. Lina. ¿Tú eres compañera de esta niña, Ana Lorena? Sí. ¿Y qué opinas de esa niña? Es fea. Es fea. Muy bien. ¿Es inteligente? Sí. Bueno, es inteligente. ¿Qué otra cualidad tiene esa niña? Es delgada. Es delgada. Muy bien. Aunque puede ser también gordita y no pasa nada. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que es inteligente. Bueno, ¿y por qué no están jugando con ella? Que me cae mal. ¿Y es que en qué momento la saboreaste que tú dijiste me cayó mal? ¿Usted la saboreó en algún momento? No. Ah, entonces. ¿Cómo prejuzga algo que usted no sabe? ¿Usted nunca la ha probado? Linita, nunca has hablado con esa niña. Ustedes la están rechazando. Y esa niña se siente mal. ¿Juegan con ella? No. Linita, ¿por qué no? Que es rara. Ah, ¿y eso qué tiene? Y le brilla la cara. Ah, o sea que tú no usas espejos, Linita. Los espejos brillan. El oro brilla. Los diamantes brillan. Y eso de que sea una persona brillante no me extraña porque los científicos son personas brillantes. Personas que brillan en su profesión. ¿O usted quería que la niña fuera bien oscura? Es muy blanca. Ay, ¿qué tiene? Y es que usted es muy morena, Lina. Nuestra sociedad, Lina, no le entiende nadie. Que si es morena, que es muy morena. Que si es blanca, que es muy blanca. Que si es mestiza, que es muy mestiza. Linita, ¿tú cómo eres? De ojos, miel, cabello, castaño claro, alta, piel trigueña. Trigueña, muy bien. O sea, del trigo, color del trigo, trigueña. ¿Listo? A ver, Lina, yo voy a ver cómo eres. Porque me quiero formar una idea. Tú tienes plantas en los pies. Sí. Tienes palmas en las manos. Sí. Tienes tronco en el cuerpo. Tienes raíces en los dientes y en el pelo. Ah, no, Lina, usted es un vegetal. Usted es parte de un árbol. Póngase a ver y verá. Plantas en los pies. Palmas en las manos. Tronco en el cuerpo. Raíces en los dientes y en el pelo. Hojas en la cara. Y además, para completar ese cuadro, tiene un par de muñecas en los brazos. Lina, usted es muy rara. No es que consolo aunque me digan. Vea, imagínese un ser vivo. Que tiene plantas en los pies. Palmas en las manos. Muñecas en los brazos. Hojas en la cara. Raíces en el pelo y los dientes. Y tronco en el cuerpo. Que me imagino yo, Lina. Una cosa toda rara. Y además, tiene arriba del tronco una bola llena de pelo por encima. Linita, y tú le estabas diciendo rara a esta niña. ¿Cómo te parece? Y resulta que tú eres igual. Conclusión. Que te perdone. Eso sí es bonito. Entonces pídale perdón a la niña. Lorenita, ¿la perdonas por no saber de plantas, de muñecas, de raíces? Eso, perdonémoslo. Perdónala. Y ahora sí, váyanse a jugar. Y ahora sí, váyanse a buscar. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces siente, Lorenita, esa alegría. Siéntela por todos los poros, por todas partes. Mientras yo tomo café, juega con Linita. ¿Cómo te sientes? Mejor. Claro, claro. Déjame otra vez con Lina. Linita, ¿tú sabes de belleza? No. Exacto, yo me imagino que no. Una niña como tú todavía no sabe de belleza. Empezando porque la belleza es subjetiva. Entonces, ¿qué te perdone también por haberle hecho pensar que era fea? Sí. Listo. Lorenita, ¿la perdonas también por eso? Sí. Listo, perdona. Y ahora, Lorenita, ve a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Con alguien o contigo? ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estamos... Estoy en la casa de mi abuelita. En el patio de atrás. Y yo estoy golpeando la puerta de la pieza de mi tío para que me abran. Y me deje jugar con Cheyo. Porque yo estaba sola y quería jugar con él. Y mis primas lo encerraron para que yo no jugara con él. Dame el nombre de una de las primas. Ingrid. Ingrid. Quiero hablar contigo. ¿Es cierto lo que está diciendo la niña? Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Sí, es cierto. Ingrid, ¿y tú eres mayor que la niña? Sí. ¿Qué opinas de tu primita, de Lorenita? La mamá se pone brava porque juega con Cheyo. Ah, es la mamá la que se pone brava porque juega con Cheyo. Y la mamá es tía tuya. Sí. O sea que tu tía se pone brava porque tu primita juega con Cheyo. Y nos busca problemas después. Ah, ya entiendo. ¿Y Cheyo es un primito de ustedes? ¿O quién es Cheyo? Mi hermano. Cheyo es tu hermano. Ya entendí. ¿Y tu hermano es menor o es mayor que Lorena? Es un bebé, es un niño. Ambos son niños. Entonces ya entendí, Ingrid. O sea que es por tu tía. Dame y yo le explico a tu primita. Porque tu primita está triste por eso. Lorenita, ya hablé con Ingrid. Y me dijo que es que tu mamá no quiere o no le gusta que tú juegues con tu primito. Entonces, ¿perdonamos a Ingrid? Sí. Perdonemosla. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser una playa. O un arco iris. O un bosque. Algo que te guste. O una muñeca imaginaria grande, bien bonita. ¿Qué pusiste? La playa. Ah, una belleza. Las gaviotas, la arena, el mar, la brisa, el sol. Muy bonita esa playa. Ahora con la playa tan bonita. Tú sabes que la playa es donde termina el mar. Y mar tiene tres letras. M, A, R. Que son las tres iniciales de mejor amar que resentir. Y también son las iniciales de mucho amor reconforta. Mar. Entonces coloca un mar bien bonito ahí. Mucho amor. Y ahora con ese mar, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? En la casa de mi abuelita. ¿Estoy en la casa de mi abuelita? Discutiendo con mi tía Vicky. Esa discusión usted la lleva perdida. Y le explico por qué. La tía Vicky es mayor. Entonces tiene más fuerza. La tía Vicky tiene más años. Tiene más experiencia. La tía Vicky puede decir que ella es la hija de la abuela. O sea, por donde lo miremos usted la lleva perdida la discusión. Pero yo quiero saber quién ganó. Exacto, quién iba a ganar. Empezando porque a la que gane no le dan trofeo. No le dan medalla al mérito por haber ganado. O sea, en esa discusión votaron corriente las dos. ¿Te perdonas por haber votado corriente? Sí. Perdónate. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Algo bonito. ¿Le ponemos más gaviotas a la playa? La iglesia de la balvanera. Listo, entonces colócalo. Ahora con algo tan bonito en tu corazón. Regresa a ese momento en el que estás con la tía. Quiero saber qué pasa. Yo le digo que nunca más me vuelva a decir locancia. Y que mi mamá no es loca. Que no diga eso. Nunca más. Porque eso... Condena a las personas. Y la abrazo. Están abrázadas. Ahora con ese abrazo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Con Alejandro. ¿Con Alejandro? Siempre busca a otras niñas. Siempre busca a otras niñas. Y me dejaba de lado. ¿Te dejaba de lado? Porque ellas eran rubias. Él las quería rubias. Listo, muy bien. Y yo no era rubia. Ay, qué problema hay. Sencillamente tú no eres del gusto de él. A él le gustan las rubias. Pero a otro le gustan las morenas. A uno le gustan los ricos. A otro le gustan los que les fascina el baile. Es que hay para todos los gustos. Por eso se venden zapatos de todos los estilos y colores. No quería tener hijos. ¿Y qué va a tener usted con él? Si a él le gustan es otras. Para que se vaya después con la otra y usted se quede sola con el niño sin papá. Sí. ¿Usted sabe lo que es crecer sin el papá? Sí. O sea que tuviste un desengaño. Sí. Ah, qué buena noticia. La mejor noticia que me has dado es que tuviste un desengaño. Y te voy a explicar por qué es tan buena noticia. Si estuvieras aguantándose en un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Perfecto. Sí, claro. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Perfecto. Si estuvieras en la enfermedad y sales al bienestar, ¿te alegras? Mucho. Perfecto. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí. Ahora sí va la pregunta. Si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Es lo lógico. Es lo lógico, saliste del engaño. Pero vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. Usted no ha salido del engaño. Y usted siguió con Alejandro. Y yo pasé un día por donde ustedes están viviendo y escuché una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿y qué es un reno? ¿Cómo que no sabe? Ese animal con cachos que arrastra el treneo de Santa Claus. Pancho, aquí no hay renos. ¿Cómo se le ocurre? Manolo, yo vi un reno. Tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, estás fumando marihuana. Estás teniendo visiones. ¿Cuáles renos van a haber aquí? Eso es en Groenlandia, Finlandia, norte de Canadá. Visiones, marihuana, mire para allá. Miren, miren, allá va por la calle. Cuidado que va, que allá va a voltear. La vio, la vio. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Es doña Lorena la cornuda. Así la conocemos todos aquí en el barrio. Lo que pasa es que ella no lo sabe. Pero ese man que tiene, creo que es don Ricardo, le pone los cuernos. Ella no lo sabe. Usted se imagina, para usted subirse al Transmilenio con esos cuernos. Usted sabe que si la puerta no cierra, el Transmilenio no puede arrancar. Y usted toda atorada ahí, bregándose, desenredar, zafar, zafar. Y ya la gente empieza a mirar por la ventana porque no arranca el bus. Y la vena de usted está toda encartada. Qué pena. Qué humillación. Pero afortunadamente eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy sencillo. Tuviste el desengaño a tiempo. Ahora que lo sabes, ¿cómo te sientes? Mejor. Claro, usted se imagina, para subirse uno a un avión con esos cuernos. Que de pronto, en fin, no puedo arrancar el avión. No, no. Súper de maravilla. Ahora vamos a otro momento en el que te harías sentido mal con alguien. O contigo. Mateo. ¿Qué sucedió con Mateo? ¿Algo parecido a lo Ricardo? Me acosó. ¿Te acosó? Y a mí me gustaba él. Y luego se fue. Entonces yo sí entendí. ¿Te acosó? Y como vio que no te dejaste acosar, se fue. ¿Así fue? Sí. Listo. Entonces tuviste otro desengaño. Me decía que le gustaban mucho las niñas de cabello largo. Ah, que le gustaban las niñas de cabello largo. Y niñas de cabello largo y montones. Mejor dicho, otros cuernos. O usted era la única niña de pelo largo. ¿Había más? Entonces imagínese. Imagínese donde usted hubiera preguntado por Mateo. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Pero no, él no está aquí. Él está con otras niñas de pelo largo. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese desengaño. ¿Te alegras? Sí. Pero... No quiero... volver a recordar eso así. Que se vaya. Claro, es que mira el gusto que él tiene. Es que ahí me contaron lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo que a él le gustaban las mujeres de cabellos largos y de ideas cortas. Imagínate con lo que te estaba comparando. Que eras corta de ideas. Sí. Entonces, ahora que ya lo sabes, ¿cómo te sientes? Mejor. Claro, súper. Entonces, cierra ya ese capítulo en el diario de tu vida. Y vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien. Mi papi. Papi? ¿Tú tienes papi? Mi papá. Y contame, ¿cómo es tu papá? Es ahí. ¿Alguna vez lo has visto? Sí. ¿En los 29 años que tienes, cuántas veces lo has visto? Pocas. ¿Diez? ¿O menos? Pues, por ahí, diez. Póngale diez. A ver, primero hagamos una cuenta de aritmética. 29 años hay que multiplicarlo por 365 días. Y eso da 3.450.000 días. Listo. Y en 3.350.000 días, usted lo ha visto diez días. No lo ha dicho. Nada. Imperceptible. Sí. Y usted dice que eso es papá. Un desconocido lo vio nomás. ¿Cuántas veces encuentro en un bus de Transmilenio con desconocidos pero que viajan a la misma hora que yo viajo? Muchas veces los veo y no soy nada con ellos. Entonces, cuéntame qué sientes al ver a ese desconocido. Que en tantos miles de días que tienes tú de existencia solamente lo has visto diez. Me compara con con Jennifer. ¿Te compara con Jennifer y qué ni Jennifer? Mi hermanastra. Ah, ya. ¿Una hija de él? Ah. Mejor dicho. ¿Pero te compara bien o te compara mal? A ratos bien, a ratos mal. Conclusión. ¿Qué conclusión saca usted? ¿Que la ama? No. Ah, entonces sacamos la misma conclusión. Yo pregunto, ¿justifica que reserves espacio en este corazón para un desconocido que cuando te ha visto te compara con una belleza de él? ¿Vale la pena? No. Entonces, no bote corriente. Barre eso de una vez con escoba. Ese espacio lo necesitamos para otra cosa. que quede bien barrido mientras yo tomo café. Que quede limpio. que quede limpio. No, no. Que quede limpio. ¿Cómo quedó? Blanquito Entonces deje ese espacio libre Para cuando llegue el hombre que ha de ser el papá de tus hijos Deje ese espacio reservado Y vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal Mi mami Mi mami Está en la cocina de la abuelita ¿Está en la cocina de la abuelita? Preparando sopa Y el sol Alumbra el patio de atrás donde duerme mis primas Y yo estoy ahí Me gusta el sol Y ella me empieza a tratar feo Porque llegan mis primas Ahí están pasando Ellas llegan Ahí Y mi mamá se indispone Porque ellas llegaron ahí Y se les quita Conmigo Y me regaña Y dice cosas ahí Te voy a contar una historia Cuando yo estaba niño En la casa teníamos un gato Y el gato dormía Detrás de la puerta A entrar a la casa Y a veces En la madrugada Mi papá llegaba borracho Y al abrir la puerta Empujaba El gato Y a veces lo pisaba El pobre animalito Lanzaba un maullido de dolor Miau Y como yo estaba dormido Ese maullido me despertaba Y yo Enojado con el gato Le lanzaba un zapato Al gato Y le pegaba Pregunta ¿El gato tenía la culpa? No Yo estaba orando mal Tirándole el zapato al gato Claro Yo estaba orando mal Pues aquí pasó algo parecido Parecido Para tu mamá Desde su punto de vista Era más fácil Tirarle el zapato al gato En este caso a Lorenita Que a las primas De Lorenita Porque si le tiraban las primas Se armaba un lío familiar Entonces ella prefirió Tirarle el zapato Al gato La perdonamos Por tirar el zapato Al gato Entonces perdonémosla Ella que va a saber De gatos O ella sabe mucho de gatos ¿Sabe mucho de gatos? No Eso pensé yo Que analfabruta En gatos Entonces perdonémosla Por analfabruta En gatos Perdonémosla Perdonémosla Ahora que vamos a colocar Donde estaba el gato Oh Susi Mi perrita Entonces coloquemos la perrita Donde estaba el gato Sí Y le das la orden A la perrita Susi La próxima vez que mi mamá Tire un zapato A la perrita Susi ¿Listo? Sí Ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal No No No, no, no. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Es en Chía. Una salida con mis amigas. ¿Es en Chía una salida con mis amigas? Karoli y Ángela. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué es eso? Ángela decía cosas feas de mí porque le dijo que yo le parecía bonita y dijo secretos de mí a él. Perfecto. Ahora yo quiero escuchar la versión de Ángela porque yo me quiero formar mi propia opinión. Ángela, bienvenida. Necesitamos escuchar tu versión. ¿Qué fue lo que pasó? La flaca. Tenía más atención cuando salíamos. Y tenía perfumes. Me daba rabia. Listo. Ahí yo sí entendí. A la flaca le ponían más atención cuando salíamos y utilizaba perfumes y eso a mí me daba rabia. Ella tenía perfumes. Eso. ¿Y tú no tenías? ¿O lo de la flaca eran mejores? Ustedes ya eran mejores. Listo. Hasta ahí ya voy entendiendo, Ángela. ¿Y entonces qué pasó? Y él se puso a decir que ella era bonita. Ah, no, ya. Ahí se llenó la taza, se colmó la copa, se derramó. Ya que tenías tus celos de por sí y llega tu enamorado a decir que la flaca le parece bonita, ya se rebosó la copa. ¿Celos? Ahora hablemos con sinceridad, Ángela. Yo sé que usted le dice en la flaca, me imagino que es por cariño. ¿Cierto? Yo le digo a mis amigas, flaca. Listo. A tus amigas le dice flaca. O sea que Lorena, dímelo con sinceridad. ¿Es fea o es linda? Pero es una cosa entre usted y yo. Divina. Es divina. ¿Y es inteligente o es tonta? Preciosa. Eso es lo que vale. Lo otro fueron chismes de celos. Y lógico, tú enamorado, llevó el chisme a Lorena, cosa que no hubiera hecho si era tu enamorada. Quería hacerte quedar mal. Por lo tanto, el que quedó mal fue él. Ya yo entendí. Déjame con Lorena. Lorena, ¿entendiste tú también? Ya lo dos entendimos. Cierra el capítulo. No vale la pena botarle más corriente. Él reconoció que era linda, cosa que ya sabía Ángela. Pero lo dijo en el peor momento posible. Y nada menos que a su enamorada. Que ya por sí tenía celos. Entonces, cerramos a la copa. Entonces, cerramos ese capítulo. Cerrémoslo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Estamos en la universidad. Y yo pasé al frente. Estaba muy contenta porque... Sabía todo. Había estudiado mucho. Y estaba... Y estaba... Feliz porque... Había hecho las cosas muy bien. Y le hice el resumen a Felipe también. Y pasamos al frente. Y sentía la presión de... Paola y Alejandra. Atrás. Y empecé a hablar. Se me fue la voz. Empecé a temblar. Se me secó la boca. Me dio taquicardia. Sentía que me iba a desmayar. Se me olvidó todo. Y empecé a leer las diapositivas. Listo. Ya entendí. Ya entendí. O sea, querías esconderte donde fuera. Que no te vieran. Sí. Ahora sí. ¿Y qué te hicieron? ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿A qué te condenaron? No me conteste todavía. Que yo voy a especular un poquito. Si hubieras estado en la edad media. Y te ocurre eso. Te queman viva. En una fogata. Porque en la edad media. A las que acusaban de brujas. Las quemaban vivas. Porque si a usted la queman muerta no vale la pena. No. La queman viva. Y despacio. Pero usted no está en la edad media. Si usted estuviera en la época de la Inquisición. Y le ocurre eso. Inmediatamente. Unos sacerdotes. En nombre de Yahvé y Jehová. Porque tiene varios nombres. La torturan santamente. Pero tranquila que es santamente. En nombre de Yahvé. Le rompen los huesos. Le estiran las piernas. Le echan aceite caliente por todas partes. Para broncearla. Pero tranquila. Que no le va a doler. Porque todo es un hombre de Yahvé y Jehová. Y lo hace la iglesia. Inquisición. Pero usted no está allá. Si usted estuviera en el viejo oeste norteamericano. En la época de los vaqueros. Y los indios. Sius. Navajos. Chiroquis. Y le ocurre eso. La amarran a un caballo salvaje. Le dan una palmada sin la cola. Y el caballo sale arrastrándola por todo ese camino polvoriento. Y luego. La ahorcan. Pero usted no está allá. Si usted estuviera en el viejo Cuba. En la época de la revolución castrista. Y a usted le sucedió eso. La colocan. Frente a una pared. Que ellos lo llaman paredón. Y un pelotón de fusilamiento dispara. Pa, 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 pa. Y usted queda llena de huequitos por todos lados. Como si fuera un colador. Pero usted no está allá. Si usted estuviera. En Francia. En la época de la revolución francesa. Y le ocurre eso. Colocan su cabeza en una guillotina. La cuchilla de acero cae. Sacks. Su cabeza se desprende del cuerpo. Y como es redonda. Rueda. Y cae a un canasto. Pero usted no está allá. Ahora sí. En una universidad de Bogotá. ¿Qué hacen cuando uno pasa por esa situación? Se ríen. Eso. Qué rico. Qué rico. Qué bueno. Que se ríen. Qué bueno. Y te voy a explicar por qué es bueno. Allí hay tres alternativas. Te sucedió eso. Y todos te ignoran. Como si hubiera sido transparente. Invisible. Ignorada total para el grupo. Mordicho. No existe. Ni cuenta se dieron. Opción dos. Mala leche. Mala vibra. Mala onda. Te ocurrió eso. Y a todos se les dañe el día. El genio. Frunzen. Tuercen la boca. ¿Cuándo será que esta vieja termina de decir esas tonterías? Tengo ganas de ir al baño. Mi novio me está llamando por celular. Qué vieja está tan aburrida, tan jarta. ¿Cómo se llama? Lorena. Y opción tres. Buena vibra. Buena onda. La apóstol de la alegría. La que los hizo reír. Porque está demostrado por científicos bogotanos. Que la risa es un remedio infalible. Que si el mundo riera habrían guerras. Y mi abuelo decía. La risa es parrila. Qué bueno que así sea por un minuto que rieron, se olvidaron de los problemas que tenía en la casa. Y usted fue la apóstol transmisora de esa alegría. Ahora sí, de las tres opciones, ¿cuál prefiere? Hacerlos reír. Estamos de acuerdo. Si ve que usted y yo pensamos muy parecido. Sí. Y qué rico que usted contribuyó, así sea por un minuto, a mejorar la salud emocional de sus compañeros. Así sea por un minuto. Que ellos rieron. Qué bonito. Entonces disfruta tú también ese momento y ríe también. Es como yo traer una torta, un ponqué, un bizcocho. Le doy tajada a todos y yo no dejo tajada para mí. No, el bizcocho es para compartirlo. La risa es para compartirla. Mientras yo tomo café, usted ríase con sus compañeros. ¿Cómo vas? Ahora que ya se relajaron todos, que estuvo muy buena esa idea tuya de relajarlos, ahora sí, háblales. Yo quiero ver cómo te va. Mientras les hablas voy a tomar café. Pero ya están todos ahí relajados también. Qué bonito que usted los ayudó a eso. Entonces háblales. Y si quiere, hable en voz alta para yo darme cuenta cuando termina. Porque estoy tomando café aquí en la cafetería. ¿De qué le estás hablando? Comunicación organizacional. Listo, en voz alta para yo darme cuenta cuando termina. De la evolución del hombre. De la evolución del hombre. Cómo se comunicaba. En esos momentos. Hablando de comunicaciones, unos científicos bogotanos descubrieron que las señales de humo no las inventó el hombre. Las inventó el fuego. Y alguien dijo, por el humo se sabe dónde está el fuego. O sea, que las primeras señales de humo las hizo el fuego. Y ahora que le estás hablando a todos ellos, ¿cómo te sientes? Tranquila. Tranquila, súper. Y qué rico que esa idea tuya, hacerlo reír al principio, estuvo muy buena porque todos se relajaron. Y Felipe termina y se pone contento. Claro, todos, todos, todos están contentos. Y tú también. Y la, profe, la siento con la cabeza. Perfecto, qué rico. Yo también te felicito por eso. Pone la nota y me siento. Listo, súper. Siéntese orgullosa, tranquila, relajada, feliz. Llena de happiness. Ahora que estás llena de esa alegría, como dicen los gringos happiness, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. También fue en la universidad. Con el profe Álvaro. En las asesorías de tesis. Siempre me molestaba porque me sonrojaba mucho. Cuando tenía que sonrojaba. No, ya, ya, ya me contó. Me sonrojaba. Mira, yo viajo mucho por el mundo. Y entro a unos grandes almacenes. Y lo primero que me encuentro al pasar la puerta de esos grandes almacenes es la zona de cosméticos. No sé por qué, pero generalmente la ponen junto a las puertas. Cosméticos. Y veo allí cantidad de lo que llaman coloretes. Rubores. Todos artificiales. Los hay de todos los colores. Los hay rojos. Los hay rosados. Los hay vermellones. Los hay. Rubores artificiales. Oiga, esas gringas o esas europeas compran los rubores. Y eso trae una brochita. Y entonces ese polvorete de color se lo echan aquí con la brochita. Y quedan como cucarachas de panadería. Entonces escuchar que alguien aquí en Colombia tiene eso natural. Que no le tira a un almacén a comprar polvoretes. Porque son originales de fábrica los rubores. Entonces imagínate. Usted también se quiere echar polpitos como una cucaracha de panadería. Yo le consigo una brocha. Y le consigo polvo de ladrillo. A ver cómo queda. ¿Así ve? Entonces compare usted. Imagínese dos pantallas. En la pantalla a la izquierda pongo una mujer. Que está ruborizada con rubores artificiales. Artificiales chinos. Y en la pantalla a la derecha coloque usted. ¿Sabía quién? Rubores naturales. Originales de fábrica. Y dígame cuál le parece más linda. Mientras yo tomo café. A natural. Estamos de acuerdo. Ahora sí, con mucho orgullo. Vaya a hablar con el profesor Álvaro. Y ponga cuidado a la cara que le hace cuando vea que usted tiene todo natural, original. Que no son polvoretes chinos. Ni el ladrillo así pulverizado. Se ríe. Y no me molesta más. ¿Sí ves qué bonito? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que era natural. Y tú, ¿cómo te sientes? Súper. Entonces vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Con la abuelita. ¿Con la abuelita? ¿Con la abuelita? Porque ella decía a mi mamá cómo me había portado en el día. Y a veces yo me portaba mal. ¿Cómo así que me portaba mal una niña? Y ella decía... No, no, no. Espere un momentico que yo quiero entender por qué una niña se portaba mal. ¿Qué es portarse mal? Encontrar diversión con cosas en la casa. Eso es portarse mal. Eso es creativa. Para estar sola. Eso es creatividad. ¿Quién dijo que era portarse mal? No se debe confundir amnesia con magnesia. Son dos cosas muy distintas. Amnesia quiere decir que a usted se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Son dos cosas muy distintas. Sí. Hasta ahora no veo que la niña se porte mal. Busca ver si encuentras algo. No, solo se ponía brava porque estrellaba los limones en una pared con un palo y ella se ponía brava. Porque ella no entiende de creatividad. ¿Qué va a entender la abuelita Beatriz de creatividad? Le decía a mi mamá que yo me portaba como un marrano. Eso sí sabe de ella. Marranos. Si ve que yo tenía razón. Ella no tiene idea de creatividad. ¿Cuándo hubo usted a la abuelita en cuestiones de arte? ¿Cuándo? Nunca. Pero si eso que usted hizo lo hubiera hecho Picasso, esa pared hoy valdría miles de dólares. Si hubiera sido hecha por Picasso. ¿Se da cuenta que la abuelita no sabe de Picasso? La perdonamos por ser ignorante en arte. Sí, sí. Ella qué va a saber de eso. Entonces perdonemos a la abuelita. Perdonemosla. Que va a saber quién es Picasso. O Gaudí. Gaudí que se iba a los depósitos de basuras a recoger pedazos de baldosas. Pedazos, basura. Y él pegaba eso en las paredes, haciéndase como un mosaico. En su momento era basura. Y ya hoy es disque Gaudí y vale millones. O sea, la abuelita no tiene idea de quién fue Gaudí. La perdonemos. Perdonémosla. Se ponía brava porque me salía con Marcela. Y llegaba tarde. Pero usted lo entiende, ¿verdad? Ella es una viejita que ya está en el ocaso de su vida. Ya está terminando. Y usted es una joven bonita que apenas está empezando. Entonces es muy difícil que el anochecer se ponga de acuerdo con el amanecer. Piensan distinto. Entonces la perdonamos por ser anochecer. Perdonémosla. Perdonemos a ese murciélago. Perdonemos a ese murciélago se no va conmigo. Cuidado, se lo dice. Bueno, ahora que estás tan contenta, busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida. Aprovechando que vas a empezar vida nueva. Quiero poder hablar naturalmente con las personas. Primero miremos qué son las personas. Tranquilo. Yo quiero saber qué son las personas. Le voy a hacer preguntas. ¿Las personas tienen esqueleto? Sí. 206 huesos, 10 kilos de peso. Las personas tienen intestino delgado por dentro. Aproximadamente 6 metros y medio de tripa intestinal llena de aguamasa. Las personas tienen una tripa gruesa hacia aquí atravesada. Colon. Está lleno de caca. Las personas tienen una bolsa llamada vejiga llena de brina. Las personas tienen moco en la nariz. Ah, ya entendí que son las personas. Ahora, si tú me estabas diciendo que le ibas a hablar a uno de los esqueletos forrados en piel, con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga y moco en la nariz. ¿Y qué les vas a decir? No sé. Eso. Cualquier cosa. Al final y al cabo son esqueletos forrados en piel. Sí. Entonces, mientras usted les habla, yo tomo café. ¿Y cómo te siente hablando los esqueletos? Tranquila. Claro, tranquila. Ahora que estás tranquila, vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Pues, ya. ¿Y cuál es la piel? Me 10. Oeste por la cama. Te silencio. Me 10. Te silencio. Te silencio. ¿Qué encontraste? Nada Entonces Vamos a practicar Tu profesión Yo entiendo que tu profesión Va a ser entrevistar a esqueletos ¿Qué le vas a preguntar a esqueletos? Contame ¿A qué se dedican? Ajá, ¿a qué se dedican? ¿Qué? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? Sobre su familia Ajá Sobre su vida Ajá Y como estamos hablando de esqueletos Con esqueletos Pues contémosle un chiste a esqueletos Imagínate Que el otro día en el cementerio de Bogotá En el cementerio central Se casaron dos esqueletos ¿Y sabes qué tuvieron? Un hijo muy calavera Entonces, ¿cómo te siente hablando de los esqueletos? Alegre Claro La vida hay que tomarla así con alegría Con chiste Hacer reír La risa es un remedio infalible Ahora que ya sabes que eres una Futura periodista mensajera de la alegría ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Bueno, mi futura periodista feliz Busca ver si encuentras agresividad O mal genio O mal carácter Busca por todos los rincones ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? Con unos vecinos Que este año Nos hicieron mucho daño Y soltaron a mi mamá Y nos ofendieron con ruidos Feos Para sacarnos de nuestra casa Siento que odio A esa señora Y a ese señor Y a Elizabeth Por Decirle cosas feas a mi mamá Porque es una incoherente Mentirosa Calumniadora Porque eso no es cierto Entonces Se va a poner usted a sufrir Por una mentira Que está diciendo el otro A usted se le olvidó el cuento Del pastorcito mentiroso En la Biblia O sea, ellos dicen la mentira Pero la que le siente mal Es usted Me va a contar una historia Alguien le tenía mucha rabia A un vecino Pero mucha Incluso le tenía ira De la que llaman Cunda Iracunda Resentimiento total Y le dijeron Que un brujo en Suba Preparaba un veneno Muy potente Con serpientes Del Amazonas Esta persona Bajó a Suba O subió abajo Al final no supe Cómo fue Y contactó al brujo Y le compró el veneno Como los dos meses Regresó a Suba Buscando al brujo Usted me engañó Usted me estafó Porque señorita Ese veneno Que le compré No ha servido Para nada Esas personas Que yo quería eliminar Siguen tranquilas Como si nada Eh, pero muy raro señorita Porque le vendí El mejor De los venenos Que tengo Vinieron unos bolivianos Que compraron del mismo Y a mí me dieron las gracias Vinieron de Argentina Que qué veneno tan potente Y cómo es que a usted No le sirvió Sí, no me sirvió Y no sé cómo ellos Se tomaron ese veneno Porque lo que hace Que yo lo estoy tomando Me dan mareos Migraño ocasional Desvanecimiento en el cuerpo Cuando esta persona Dijo eso El brujo se llevó Las manos a la cabeza Y le dijo Bruta Animal de monte Animal de suba Cómo se le ocurre Haberse tomado ese veneno Si muy claro Le advertí Se lo dije Que se lo tenía que dar Lentamente a su vecino De a poquitos Cómo fue que usted Se lo tomó Pues eso se la rabia El rencor Es un veneno Que algunas tontas Se toman Con la idea De que sea el vecino El que se enferme Y eso no va a ocurrir Cómo va a ocurrir Él acaso está tomando El veneno O si lo está tomando Está tomando otro distinto Que le compró Otro brujo Pero este que usted Compró en suba Se lo está tomando Es usted La rabia El rencor El resentimiento Entonces yo pregunto ¿Quién se enferma? El vecino Y por qué el vecino Si el veneno ¿Quién se lo está tomando? Pero tranquila Para su consuelo Usted no es la primera Tonta en la humanidad Que hace eso Ha habido muchas Antes de que tú nacieras Después de que tú mueras Dentro de 51 años 51 no 61 Dentro de 61 Seguirán habiendo Más y más O sea que en la lista De tontas de la humanidad Tú quedas más o menos Como en el centro Pero si te perdonas Te retiramos de la lista Te perdonas Por eso tomaste veneno Sí Perdónese Listo Ahora coloca algo bonito En ese espacio Donde estaba el veneno ¿Qué vas a poner? Paisaje Con sol Un paisaje con sol Árboles y mariposas Ah una belleza Una belleza Muy bonito quedó Ahora vamos a buscar El origen La causa de la migraña Tu mente profunda Lo sabe Tu supraconciencia Tu mente se puede comunicar Con todas las células Del cuerpo Pregúntale ¿Qué estaba causando La migraña? Pensar mucho Era pensar mucho Obsesión Obsesión por pensar Entonces ¿Qué hacemos? Retiramos la obsesión El pensarse Hay que quejarlo Porque usted es un ser pensante Pero La idea Obsesiva Si se puede retirar Entonces la retiramos Retirémosla Vámonos 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 Out Le traduzco el inglés Out significa fuera 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 Ahora sí Que vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre Algo bonito Algo feliz A usted me cayó bien Le hago un regalo Lo más lindo Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Una foto que me tomaron En la playa de Coveñas Sentado en una piedra Así como helado Vestido de sirena Si esa foto le gusta La regalo Mirela bien Mientras tomó café Y la autorizo Para que le regale copia A sus amigas Y voy a aprovechar Que estás feliz Voy a aprovechar Que estás contenta Para que despiertes Con esa felicidad Que estás sintiendo La más feliz La más risueña La más contenta De todas las felices Voy a contar Voy a contar hasta cinco Y con cada número Vas tomando el control Consciente De tu mente Y de tu cuerpo Sintiendo esa felicidad De esa foto Que te regalé Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Como una pluma Te regalé Sentado en esa piedra Ahí en la orilla De la playa De Coveñas Vestido de sirena Preparada Con ganas de reír Muchas ganas de reír Cinco despierta Hola Me siento hoy relajada Como si hubiera dormido Mucho Y siempre durmió Bastante Pero la dejamos dormir Porque vimos Que estaba relajando Sí ¿Y qué recuerdas De todo ese tiempo Que dormiste? La foto De sirena Sí Cantando Por allá Era una piedra ¿La foto de sirena? Sí Así Sí ¿Tú estás contenta? Sí Qué bueno Sí Entonces te voy a hacer La pregunta Que le hago A todas las contentas Felices Si te lleno de cuadritos Así como Si fueran escamas De sirena ¿Permites compartir La experiencia? Claro que sí Entonces no te muevas Yo suspendo La grabación Bueno pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día Del curso De hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre Va a estar nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal De contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052-984-214-1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán Los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De YouTube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Estamos En la ciudad De Ojos En Dinamarca Europa 24 de junio Del año 2019 Compartiendo con ustedes Experiencias En el campo De la hipnosis Introspectiva Los invitamos A las próximas Visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí Podéis visitar La página web Sobre todo En lo que es La agenda O cursos Además de La sección De vídeos En canal De YouTube Pero os invitamos A que participáis En los cursos Que se están Realizando En cada una De esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso Intensivo Y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas Que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno Para los que no saben Cómo se escribe En danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oídos de Ojos Dinamarca Hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará En Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas A la semana A la semana